Yo soy María Antonieta Socorro Jaques Huacuja, soy primer secretario y estoy encargada de la Dirección General de Naciones Unidas, pero soy la directora general adjunta para desarme y asamblea general de la Dirección de Naciones Unidas. Siempre me gustó saber la historia de las relaciones diplomáticas de México, las negociaciones, y cuando me enteré que existía esta posibilidad, me empeñé desde que iba en la facultad, en la carrera, para hacer el examen del servicio exterior. Fue hasta que me di cuenta cuáles eran los requisitos para entrar y el grado de competitividad que exigían de los participantes, que empecé a concientizarme de la necesidad de tener muchas cualidades y estar bien calificado porque íbamos a servir a México. Me sentí muy orgullosa de haber pasado el examen y poder pertenecer al servicio exterior. Pues he sido muy afortunada porque no puedo pensar más en una, sino en muchas. He estado ya en embajada, en consulado y en representaciones multilaterales y eso es alguna fortuna. No todos los miembros del servicio exterior pueden lograr eso a lo largo de su carrera. Pero definitivamente las satisfacciones más grandes las he tenido en el área multilateral, en el que se me ha tocado representar a México, en negociaciones y discusiones internacionales, en temas en los que México es líder de opinión, como en el tema de desarme, desarme nuclear particularmente. Entonces, este trabajo que he hecho en lo largo de los últimos años en materia de desarme, sentarme en el lugar donde México es un líder de opinión y propone y hace nuevas iniciativas en materia de desarme nuclear, ha sido definitivamente una de las grandes satisfacciones de mi vida y mi carrera. Ser parte del servicio exterior es un apostolado, aunque suene cursi, porque realmente los miembros del servicio exterior sacrificamos muchas cosas para poder hacer este trabajo, que es una carrera muy buena, muy satisfactoria, tanto personal como intelectualmente gratificante, pero se tienen que hacer varias decisiones, tomar decisiones de vida, como dejar amigos, dejar familia, trasladarse, cambiar de casa, cambiar de trabajo. A veces no estar satisfechos con la ascripción en la que se está, con el trabajo que se desempeña, y eso requiere de una gran capacidad de adaptación y de sacrificio de intereses personales y de motivaciones personales en aras de representar a México. Bueno, que se preparen muy bien para participar en los concursos, si todavía no son parte del servicio exterior. Si quieren entrar, tienen que estar muy conscientes de esto, de lo que significa, no nada más en términos de carrera o en términos económicos, sino también en términos personales, de lo que significa ser miembro del servicio exterior y del grado de compromiso que se necesita. Pero a las nuevas generaciones que ya son parte del servicio exterior, les pido que tengan una conciencia muy clara de lo que México es actualmente y de lo que quieren ser en el futuro, porque en ellos está el peso del Estado mexicano en el exterior y el peso del Estado mexicano en el futuro. Entonces, tienen que estar muy conscientes de que el México del futuro está sobre sus hombros. Gracias.